¡Hola, soy Sombrax! ¡Bienvenidos a TrapWayBattle! Y aquí continuamos. Tenemos que hacer un ordenador. Un ordenador, señores. Pues vamos a coger... Wall, vamos a coger... Bloques de Iron. Vamos a poner Glass... Glasses para la pantalla. Y lo que sería... Black... Para... El fondo, ¿no? Vale, empezamos haciendo el computer. Que vamos a ir, a medida que lo vayamos haciendo, poniéndole pequeños detalles. Primero vamos a ponerle esto. Vamos a hacerle... Vamos a hacer un computer antiguo. Antiguo. ¿Vale? Con... Su... Disquetera. Su botón de encendido. Espero que eso se entienda. Porque a veces no se entienden las cosas. Y nos puntúa muy mal, muy mal. Vamos a ver. Get banner. Get banner. Vale. Una vez tenemos esto... Vamos a sacar... Lo que es... Un par de bloques aquí para hacer la pantalla. Es un computer antiguo, como decía. Entonces... Necesitamos... Sacar... Bloques. A ver qué tal nos queda. Y poner... Glasses. Necesitamos otro bloque hacia arriba. Todavía tenemos tiempo, ¿eh? No nos pongamos nerviosos. Vale. Pantalla. Y... Esto por aquí. Y ahora hacemos el culo. De estos ordenadores era bastante gordo. Y nos va a ayudar... Esto que hemos creado aquí. Para darle un culo, más o menos. Bueno, lo mismo. Si le doy otro, yo creo que se entenderá mejor. Vamos a intentar hacerle rápidamente ahora un teclado con un cable. Que por ejemplo el cable salga de aquí. Vamos a quitar un poco de... De lo que sería esto del suelo. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Y ponerle... Lana negra. O sea, lana negra. Lana blanca. Como siempre vosotros puntuaréis mi obra. Yo no construyo tan rápido como la gente. Que es... Sencillamente increíble lo rápido que construye. Y ahí sí me da tiempo... A sacar... Para hacer... Esto debería ir aquí. Así como si fuera un teclado, ¿no? Bueno, yo creo que no se va a entender que es mejor... Meterlo adentro. Ahí. Venga, ahí adentro. Vale. Y le sacamos otro cable. Y le sacamos otro cable. Y vamos a hacerle un pequeño... Ratón. Con sus dos clics, ¿no? Bueno, en realidad debía ser así y así, ¿no? Y esto lo mismo, meterlo así, ¿no? Algo más grande. Bueno, aquí quedaría mi obra. ¿Qué os parece? Votad vosotros, ya sabéis. Pop. Super pop. Ok. Kud. Legendary. Épico. Astro épico. O super épico. O directamente Astrolopithecus. Lo que vosotros decidáis es lo que... ¡Lo que me importa a mí! Y bueno, vamos a ver. Votando. Este ha hecho un computer. Joder, este ha hecho hasta la mesa. Este está muy bien. Esa es la... Vamos a darle... Vamos a darle, ok. La ha quedado bien, la ha quedado bien. Esto... Se ha hecho ahí el computer. Bueno, ha hecho un laptop. Ha hecho ahí un portátil. Muy bien pensado un portátil. Sí, es cierto que con ciencia ahí... No sé, queda raro. Pero bueno, para que quede... Mira, esta ha hecho... Ha hecho incluso que... El paisaje de la pantalla. Como podéis observar, lo importante no es darle profundidad. Aquí está el mío. Que yo he hecho el teclado y el... Y el ratón. Y para meterle los CDs y todo el rollo. O sea que, joder. Está currado, ¿no? Tiene más bloques que una mierda, pero... Ahí está. Otro que ha hecho aquí... El teclado. Este le ha quedado muy chulo, ¿eh? Vamos a darle un good. Venga, un good. Un good. Bien, un good. Bien. Ven ahí. Este que ha hecho... Este ha hecho la mesa. Pero esto no es... Vale, darle un ok. Pero esto no parece un ordenador. O sea... Es un portátil. Porque sabe que es un portátil por el tema. Igual que este. Este ha hecho el teclado. Le ha llevado más tiempo hacer el teclado que otra cosa. Pero vale, ok, ok. Ok. Está bien. Está bien. Ese viene que juego. Hypixel.net. Por si queréis uniros. Siempre juego esta mierda. O... O otras. Bueno. Ok, ok. No me sorprende. Ya he visto ahí. Este le ha puesto una cruz y todo. Debe ser para cerrarlo. Este ha hecho... Una pantalla. El ordenador. Vale, ok. Ya hemos visto anteriormente que ya había hecho un paisaje. Que está mejor que este. Porque el otro era en 13. Este era... Este es en 12. Es un ordenador antiguo. Mira aquí tiene su ratoncillo. Le ha puesto... Yo no sé cómo pondrán los efectos del Nether y eso. Ok, ok. Ok, porque yo no sé poner los efectos esos del Nether. Y ha ganado este. Yo he quedado el séptimo. El séptimo. Y ha ganado este. Otro trollface. Yo le pongo GQ por el cinto de carne. Pero... ¿Vosotros qué opináis? ¿Cuál merecía ganar de todos? ¿Os ha gustado el mío? ¿Sí? ¿No? Así que bueno. Estas son... Las construcciones de Battle Block. O no. Battle... Buil Battle. O algo así. Buil del Battle. Y bueno. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Puntuarme. ¿Qué es lo que os ha parecido en mi dibujo? Y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad esto. Sin vosotros. No sería posible. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hikepixel.net. Por si acaso no me pagan por decirlo. Pero por si acaso queréis jugar conmigo en este momento que estoy en Minecraft. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.